... Después de la época de Semana Santa... ...volvemos con los ciclos del Teatro de San Francisco... ...y en esta ocasión nos encontramos con Payasos Sin Fronteras... ...hola, muy buenas tardes... ...hola, qué tal... ...para el que no os conozca, bueno, en primer lugar... ...¿quiénes sois? Bueno, yo soy Alicia Benito, soy payasa expedicionaria... ...de esta organización de Payasos Sin Fronteras... ...y yo soy Pepo Rueda, también soy payaso expedicionario... ...y portavoz de Payasos Sin Fronteras. Ahora vamos al tema, Payasos Sin Fronteras, ¿qué es? Es una ONG, una organización no gubernamental... ...que nació hace 26 años... ...cuando se está desarrollando el conflicto de los Balcanes... ...tuve un comienzo muy curioso porque se puede decir que la idea se le ocurrió a un niño... ...había una organización en España que se llamaba Educadores por la Paz... ...que propiciaba que niños españoles se cartearan con niños croatas... ...entonces uno de esos niños le preguntó a un payaso de Barcelona... ...a Turtel Poltrona, después de una actuación... ...que él estaba escribiéndose con un niño croata y que iba a hacer su cumpleaños... ...y que se le había ocurrido regalarle una fiesta de payasos... ...y dijo, ¿por qué no vas tú? que tienes furgoneta... ...en Turtel Poltrona se quedó así un poco, pero eso está muy lejos... ...pero bueno, este niño... ...lo consultó con otros amigos payasos, se fueron allí en la furgoneta... ...y cuando volvió a Barcelona se dio cuenta de que aquello tenía que repetirse... ...porque la semana que habían pasado se dieron cuenta de que había sido impresionante... ...y fundó Payasos sin Fronteras, esto fue hace 26 años. ¿Payasos sin Fronteras se dedica a ir a conflictos bélicos? Sí, en lugares donde hay conflictos bélicos o hambrunas... ...o algún tipo de catástrofe, tipo terremoto, etcétera... ...pero siempre hay países en los que no tienen la posibilidad de ellos... ...propiciarles la desayuda terapéutica de los payasos, ¿no? ...desde países del tercer mundo, también en España... ...en España también vamos a hospitales, centros de discapacitados... ...o colectivos marginados, ¿no? ¿Cómo se siente uno pertenecer a este organismo? Bueno, pues muy orgulloso y muy agradecido y bueno, es una gran suerte... ...tener la oportunidad de ir a lugares donde tu trabajo, que los que somos payasos... ...consideramos que es el trabajo más bonito del mundo, donde tu trabajo es necesario... ...a veces decimos, porque en el lugar donde ha habido una gran catástrofe... ...un gran terremoto, hace falta un payaso... ...si lo que hace falta es dinero, comida, casas, dinero... ...pero es que hay algo más allá de solo comer... ...o hay un punto más allá que es la dignidad de la persona... ...a través de la risa, a través del disfrute... ...estas personas también recuperan las ganas de vivir, las ganas de comenzar de nuevo... ...y no solamente de los niños, pero de las familias... ...porque cuando estamos en un campo de refugiados, es una familia entera... ...y es una familia entera y un montón de familias que se reúnen... ...para ver algo totalmente excepcional en una época en la que todo el mundo... ...lo está pasando muy mal, ¿no? Sí, justo, a lo de esto que dice Alicia... ...Pepe Villuela, que es un compañero nuestro, el payaso expedicionario... ...fue presidente de Payasos y Fronteras... ...le voy a decir que no solamente nuestra labor iba dedicada a la infancia... ...sino también de rebote a sus familias, a los adultos... ...porque estos al ver que sus hijos recuperaban la risa... ...después de un conflicto, una catástrofe, empezaban a concebir esperanzas... ...a pensar que había futuro. Sí, porque además el niño cuando está alegre... ...de verdad que los padres al final se contentan también, ¿no? Exacto. Porque además hay determinadas situaciones en la vida... ...que un niño no sabe por qué suceden esas cosas... ...y claro, el tema de la sonrisa del niño, para los padres... ...que de todo el tiempo que estáis en Payasos y Fronteras... ...¿qué situación te quedaría marcada? ¿Qué es la situación que te ha quedado marcada? Por ejemplo, y luego ya voy. Bueno, a mí me gustaría recordar precisamente esta última expedición... ...que gracias a la colaboración que ha habido aquí en el Teatro San Francisco... ...y a la Ciudad de León y a todos los que vinieron... ...a colaborar en una gala como la que vamos a hacer hoy... ...pues una cosa muy diferente de otros lugares donde he estado... ...con conflictos bélicos... ...que es estar en un lugar donde no hay un conflicto abierto continuo... ...pero hay cuatro años de desgaste y además una guerra que es nocturna, ¿no? Es muy curioso, donde hemos estado ahora en Ucrania, ¿no? ...en la frontera entre territorio controlado y no controlado por el ejército ucraniano... ...en las zonas que están, digamos, ocupadas, rebeldes, etc. Pues hay una línea de contacto entre esas dos partes donde continuamente... ...cada noche hay bombardeos, ¿no? Pero durante el día todo el mundo intenta construir... ...es muy curioso y durante la noche suenan las bombas, ¿no? Y una cosa que se nos quedó yo creo que muy marcada fue el comienzo de nuestro primer espectáculo... ...en esa zona, en esa línea de contacto, que tardamos horas en llegar allí... ...poner la música, ¿no? Te llamamos un pequeño equipo, poner la música y los niños lo primero que hicieron fue taparse... ...taparse los oídos porque es un ruido que les recordaba... ...cualquier ruido fuerte pues tienen el reflejo de las bombas, ¿no? Y de empezar así a acabar aplaudiendo, jugando, saliendo al final a bailar con nosotros... ...pues es una de las sensaciones más increíbles, ¿no? ...que hemos tenido en esa zona. Que es duro cuando hay un conflicto, el hacer un espectáculo para que los niños lo pasen bien... ...hay que tener bastante fuerza, ¿no? Yo creo que los niños son los que nos llevan a nosotros. A veces cuando sí ves el espanto reflejado en los ojos de esos niños... ...eso nos pasó en algún momento en Ucrania o me ha pasado en África también, en Costa de Marfil, etc. Quizás sí tienes que subir la energía, por decirte esto... ...pero luego ya el niño es el que te lleva porque vas viendo como paulatinamente va cambiando la expresión... ...y va entrando a colaborar hasta que al final se desborda y acaba riendo a carcajadas y abrazándote, ¿no? Esto ocurre en casi todos los sitios, ¿no? Que al principio a lo mejor están un poco tímidos, aún todavía tienen reciente... ...nos pasó en Haití, ¿te acuerdas? Cuando llegamos a la capital, a Puerto Príncipe, hicimos una actuación que no estaba prevista... ...y los niños estaban absolutamente con el espanto de... ...apenas un mes había habido el terremoto, estuvimos alicidio juntos... ...y acabamos el espectáculo, una hora, y estaban todos riendo que nos dijeron la contraparte... ...y se hacía un mes que no se rían estos niños. Son ellos los que tienen la necesidad de hacerlo, ¿no? Para la gente, ¿cómo puede colaborar con vosotros? Porque es verdad que hoy estamos para un proyecto, pero tenéis muchos proyectos... ...¿cómo puede la gente contribuir a los proyectos vuestros? Hay muchos proyectos, nos gustaría que fueran más... ...porque somos una ONG muy pequeña y tampoco tenemos ningún tipo de subvención estatal, ¿no? Hay algunas pequeñas subvenciones a veces, algún ayuntamiento, etcétera... ...pero la financiación es prácticamente esa autofinanciación, en un sesenta y tantos por ciento... ...por medio de las cuotas de los socios, somos unos 800 socios... ...donativos, el merchandising, que normalmente se ponen en este tipo de galas... ...y luego pues haciéndose socio. La cuota es muy exigua, son 40 euros al año. Bueno, está entrando en nuestra página web, clowns.org, c-l-o-w-n-s.org, o-r-g... ...ahí pueden informarse, hay muchas formas de colaborar. Una de estas es viniendo a este tipo de eventos, ¿no? Porque León es una ciudad generosa, me refiero en este aspecto. Estamos muy contentos, es el segundo año que se organiza esta gala, hay un llenazo total, por cierto. Desde ya esta mañana llenazo total, o sea que la ciudad de León se ha volcado en esta gala... ...siendo solamente el segundo año, así que encantados de que haya aquí una delegación... ...y sobre todo los artistas que hay aquí que están trayendo esta idea a la ciudad... ...y que con toda su ilusión vienen también hoy a participar en esta gala... ...porque vienen también artistas de varios lugares de España, también para colaborar... ...y esperemos que os guste mucho el espectáculo, porque también es importante que os guste lo que hacemos, claro. Bueno, pues nada, me tengo que despedir ya a vosotros para que ya os preparéis... ...y agradeceros que existáis, que existáis el grupo, que existáis vosotros... ...que sin ánimo de nada ni de beneficio estáis haciendo este tipo de actividades... ...que para los niños y no para los más niños viene muy bien. Pues muchas gracias. Venga, muchas gracias. Vamos a cerrar, gracias. Hola, 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 hola. A ver cómo se dice hola, el leonino, hola. Leones. Hola. El leoniano, hola. Pues precisamente eso es lo que quería recordarte, Alicia. Sí, ya está. Tú sabes que era Ucrania. ¿Què eres? Perdona, estás con Fifi. 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 Ay, que se ha ido a Ucrania y se han olvidado los cráneos. Ay, señor, ay, ay, qué tal. ¿En Ucrania te has quedado el cráneo? Antes, Fifi, perdona. Perdona, que me estaba mirando con usted. Bueno, yo voy a toquearte, Fifi. Y, precisamente, gracias a qué, a quién, fuimos a Ucrania. A mí. No, a Ucrania. Sí, bueno, gracias a ti, a mí, y a todos los cuatro, el equipo de cuatro, y el fotógrafo de Fifi. Pero, además, gracias a quién pudimos hacer la expedición de Ucrania. A ti. Ya lo sé, a ti, a mí, a Nacho, a Silvia, y al fotógrafo, a Jorge. Pero gracias a quién, además. A Acanur. Sí, también, a Acanur. La Arbolín de Cooperación para la Energía y el Ode del Refugiado, que nos llevó por todos los sitios, que nos metía en esos coches blindados y atravesábamos todas las carreteras con agujeros, puma, de bombas, puma. Y otro por aquí, cuatro bolas, cuatro bolas, y por aquí, por cómo. Que sí, que sí, todo eso lo sabemos. Sí. Que Acanur, siempre es la contraparte que nos ayuda, nos afectó la programación y toda la infraestructura. Pero fundamentalmente, Fifi, gracias a quién pudimos hacer la expedición. A Payasos Sin Fronteras. Claro. Y Payasos Sin Fronteras se financió gracias a una gala que hicimos el año pasado, precisamente aquí. Es decir, que gracias al público de León pudimos llevar a cabo esta expedición. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Payasos Sin Fronteras. Fronteras. Gracias. 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 Gracias.